Bienvenidos de regreso aquí en Iglesia de Actualidad, donde vemos el acontecer actual y mundial a través de los ojos de la fe. Y como siempre la invitación a que sigan las redes sociales de San Antonio RTV en Twitter, Facebook y YouTube, para que no se pierdan para nada el contenido que con tanto cariño se hace desde esta parroquia mediática, un proyecto que nace con esa intención, sobre todo para aquellos que están lejos de su país, de la República Dominicana, o que están en un lugar en donde no entienden la misa, no entienden la vida parroquial por el tema del idioma. Las redes de verdad que nos separan en muchos grados, pero al mismo tiempo nos acercan, acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Pero sí, ahí está la invitación, síganos en arroba sanantoniorrtv en todas las plataformas de redes sociales, bueno, en las más relevantes. Así, iniciamos este bloque con el tema de la vacuna. Están llegando y están vacunando. Es verdad que no ha lenteado el gabinete de salud, se puede decir de esa forma. Desde que llega esa vacuna pues ha comenzado el proceso de vacunación. Es una gran noticia. Y es una alegría. Que ya no es una noticia, ya es una realidad. Sí, totalmente. Y es como dijo el maestro Rafael Solano cuando fue a vacunarse, él decía, esto es una gran esperanza. Y para que ustedes no crean que yo me lo estoy inventando, vamos a ver este video brevemente, en donde el mismo maestro Solano pues habla de su experiencia. Adelante. Me parece que es una medida muy a tiempo, porque no tengo que decir lo que está pasando, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Pero, por supuesto, nuestro país está incluido en una pandemia que nos ha golpeado. Y ahora ha llegado este momento con esta vacunación, que es una esperanza de que podamos ganar esta batalla que estamos librando. Así que por eso he venido aquí a incitar a mis amigos y las personas conocidas de que también vengan a vacunarse donde sea, porque eso es la forma de compartir con las otras personas, el ayudar a que salgamos de esta pandemia que nos está azotando a todos. Yo tengo mucha relación con este club, de su fundación, de ese momento que se creó, he venido aquí no solamente a vacunarme, sino que también he venido a tocar, a cantar. Las redes tienen mucha incursión en todas las cosas. Entonces hay muchas opiniones de personas que no saben. Pero yo creo que eso se ha vencido, porque hemos visto en la prensa la cantidad de personas que ya se han vacunado y las personas que están queriéndose vacunar también. De manera que ese comentario negativo ha sido vencido. Las personas se están vacunando porque saben que es la misma forma que tenemos de salir adelante. Una gran esperanza, ciertamente. La verdad es que es una victoria. Por ahí anda también un gráfico del World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, en donde se nota el pico de vacunación que ha tenido la República Dominicana. El gobierno se ha movido en conseguir de diversas fuentes la vacuna y eso ha posibilitado la cosa. Ayer escuchaba que si sigue llevando ese ritmo, es posible que para agosto ya estemos todos vacunados. Si sigue llevando ese ritmo, porque vemos que han llegado cargamentos importantes, también vemos la aceptación de la gente. Ha cambiado muchísimo la mentalidad, gracias a Dios. Puedo dar el testimonio de mucha gente que me había dicho, yo no me voy a vacunar, que se ha ido a vacunar. Y hay lugares donde hay más orden que en otros, como todo. Veo a la gente en Facebook compartiendo los lugares donde no hay aglomeraciones para que vaya. O sea, veo mucha colaboración entre nosotros, entre la gente, esa necesidad de que entendamos el mensaje y de que nos pongamos la vacuna. Porque es la única forma de finalizar con esto que todavía estamos viviendo y que ya ha empezado a dar un giro a todo esto porque ya se ha modificado el toque de queda. Vemos a la gente con muchísimo más ánimo. Y me encantó un mensaje de Jenny Ventura. Cuando se fue a vacunar, él decía, ¿tú quieres bailar? Vacunate. Yo digo que es una campaña que tienen que hacer salud pública. ¿Te gusta el teteo? Vacunate. ¿Te gusta bailar? Vacunate. ¿Quieres celebrar la Navidad de este año? Vacunate. La verdad es que, sobre todo, que esa primera línea de vacunados, luego del personal médico, del personal militar y el docente, que sean nuestros ancianos, es también algo de gran alivio para todos nosotros. Porque, no sé ustedes, pero en lo particular, que yo no pueda ir libremente a casa de mi papá y mi mamá y darle un abrazo normal, como cualquier día. Mira cómo uno valora las cosas normales. Ahora que no lo tenemos, sí vemos la falta que hace. Sí. Y, bueno, justo ayer se fueron a vacunar mis padres. Y algo muy bonito es que la gente, ahora que se vacuna, pues lo luce. Es como ir a votar, literal. Es como un orgullo. O sea, van y dicen, tírame una foto. Grábame, grábame, grábame. Grábame, para subirlo. Sí, lo están subiendo. O sea, eso... Es lo que decía al principio, hay esa unión. Se ha dado esa unión muy bonita, de manera natural. Todo el mundo... Se está creando como una cadena, es lo que veo. Sí, sí. Porque la gente está subiendo el video, está motivando al otro de esa manera y también está diciendo los lugares donde es más cómodo para ir a grabar. Pero lo interesante, ahora que estamos hablando de vacunas, es no saltar su fase. Claro. Estamos viendo gente joven vacunándose. Señores, es una pena ver eso. Jóvenes que no son ni médicos, ni militares, ni docentes. Exactamente. No, claro. Claro, y lo están subiendo, lo están compartiendo, como si no pasa nada. Ahí podemos ver a los padres de Eugenio que se vacunaron, como él lo vio. Bendito de hombre. Qué bueno. Alex, hay que tenerle miedo. Pero sí. Felicidades, felicidades. Pero señores, o sea, está muy fuerte de ver gente que todavía no está en la edad, ni que tiene una enfermedad en particular, vacunándose para que el otro se vacune. No, usted le está quitando una vacuna a un anciano. A la oportunidad. Que le quede claro. Yo quiero felicitar a mi pueblo dominicano que ha acogido con tanta alegría esta campaña y también este proceso ya de vacunación, porque hemos oído muchas voces diciendo yo no me voy a vacunar por tan les cosas que no queremos repetir cosas negativas ni las vamos a hacer. Exactamente. Pero ahora esas personas yo creo que están por ahí tranquilitas. Y cuando viene a ver muchos de los que tenían en esa campaña, cuando viene a ver ya se han vacunado. Exacto. Entonces es bueno no seguir metiendo cizaña en medio de este proceso. Ni miedo. Y me llamó mucho la atención cómo la madre del presidente, Luisa Binader, también se vacunó y también esperó su turno a propósito de lo que decía Miriam. La gente no lo creía eso. A propósito de lo que Miriam decía de que espere su turno y no le quite la oportunidad a otra persona. Yo me vacunaré cuando me toque mi oportunidad. Seguirse cuidando como siempre. Exacto. Hasta que le llegue su turno. Porque llegó el presidente con su mamá, Doña Azula, que es muy amiga de la abuela de mi esposa. ¿No es cierto? O sea, que es alguien que está muy cercano. Y ella, ellos agarraron el turno número 31. 31, sí. Y se sentaron ahí. Y todo el que estaba ahí no podía creer que ellos iban a esperar los 31 turnos antes que ellos. Y lo esperaron y le hicieron. Y en eso mando un mensaje. ¿Usted sabe quién? Al gobierno hacia adentro. Porque muchos servidores públicos, muchos funcionarios que atentan a su posición, pues entienden que deben tener la prioridad. Así como creo que se acostumbra en la calle cuando le abren los... Privilegios. Cuando tú recibes un privilegio, tú estás pisando a muchos otros. Sí. Porque estás robando turnos que no te corresponden en ese momento. Sí, pero vamos a enfocarlo en algo positivo. O sea, la misión que tiene un servidor público como un presidente de cualquier país es una misión en donde el pueblo cede de manera voluntaria para que él vaya a hacer su trabajo de manera rápida. O sea, agarramos un chismán de tapones para que el presidente llegue rápido a donde va por la importancia de su rol. No, yo no lo critico, eso no lo critico. O la fila, ¿verdad? Eso puede ser. Pero nuestra mentalidad aquí ha sido muy de dictatorial, o sea, de herencia dictatorial en donde no es el pueblo que lo está cediendo, es el funcionario que se lo está cogiendo. Las relaciones, usando el poder para avasallar. Somos nosotros cuando tenemos algún poder que lo queremos usar indiscriminadamente. Pero me encantó que el presidente hiciera su fila junto con su mamá y que él llevara a su mamá por dos razones. La primera es que, como él no se vacunó, cuando llegó la vacuna le tiraron mucho, le dijeron, ah, no, es lo que está esperando, que llegue la de Pfizer o lo que sea, ¿verdad? Yo, este, ahora... No se quiere poner la china. No, llegó a su mamá, que es peor que ponértela tú mismo, en cierto modo, ¿verdad? Uno protege mucho a sus padres. Uno no, a su viejo uno lo tiene siempre en lo mejor, en la primera calidad. Los padres son nuestros padres. Sí, y eso manda un mensaje también fuerte, o sea, de que él confía en la vacuna al punto de llevar a su mamá a vacunársela. Y el mismo, también, mensaje que manda el papa cuando se vacunó. Sí. Fue a toda esa comunidad católica, pero sobre todo a los ancianos, o sea, a los mayores de 70 y 80 años, el papa se vacunó. Eso te deja claro. No, y para mí lo del papa fue el mensaje de los mensajes. Sí. Porque es tú comunicarle a toda la comunidad católica del mundo, vacúnate. Y no católico, porque no hubo una referencia mundial. Sí, pero mucha gente, claro, sí, pero mucha gente de la iglesia estaba esperando las respuestas de la iglesia para ver si se vacunaba o no, por todo el miedo que ya habían infundido. Ya la tuvo ahí. Sí, no había que hablar nada. Exactamente. No había que mandar un comunicado, sí, vacúnate, un ratificado. El mejor comunicado fue de su obra, sí. Totalmente. La verdad es que el proceso se sigue moviendo. Vamos a hablar de las contraindicaciones, pero debemos tener claro que esto va a avanzar a medida que lleguen las vacunas. O sea, si se agotan las vacunas que tenemos ya y no llegan vacunas nuevas, pues obviamente se va a ralentizar un poco el proceso. Pero el Gabinete de Salud, encabezado por la visa, pues informó que ahora en la segunda semana de marzo se espera otro lote de vacunas, que ojalá sea igual de grande que el que llegó de China. Vamos a ver las contraindicaciones rápidamente. Las personas alérgicas a un componente de la vacuna no deben vacunarse contra el COVID-19. Adelante. Las personas que han recibido terapia con plasma o anticuerpos monoclonales deben esperar 90 días antes de vacunarse. Adelante. Las personas con antecedentes conocidos de reacción alérgica grave que requirió atención médica por problemas respiratorios no deben vacunarse contra el COVID-19. Aquí comienzan las precauciones y esto no se lo inventa el Gabinete de Salud. Esto es de la fuente de la Organización Panamericana de la Salud, que es subsidiaria, por ponerlo de una forma, de la Organización Mundial de la Salud. El programa ampliado de inmunización de nuestra República Dominicana, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Las personas con fiebre aguda deben posponer la vacunación hasta que se recuperen. Las personas con fase aguda de infección por COVID-19 deben posponer la vacunación hasta recuperarse y cumplir aislamiento. La vacuna contra el COVID-19 no debe administrarse en embarazadas, salvo que los beneficios de la vacuna superen cualquier riesgo potencial para la madre y el feto y cuente con la autorización de su médico. Antes de vacunarse, tome en cuenta que la vacuna contra el COVID-19 no debe administrarse a menores de 18 años de edad y que debes continuar con todas las medidas de prevención recomendadas aún después de vacunarte contra el COVID-19. O sea, tenemos que continuar usando nuestra mascarilla hasta que se logre la inmunidad colecón completa. La segunda vacuna. Bueno, exacto. Aparte de la segunda vacuna, o sea, tenemos que lograr una inmunidad colectiva, ¿verdad? Que eso se logra, pues, una vez usted haya tenido sus dos dosis, ¿verdad? Usted también, entonces, se tiene que cuidar. Y en lo que haya estado toda la población va a cuidar. Espérate, las recomendaciones, la quítate. Pero importante, importante las recomendaciones. Los efectos secundarios son signos normales de que tu cuerpo está desarrollando protección. Los efectos secundarios frecuentes en el lugar de la inyección, que es el dolor, la hinchazón, el enrojecimiento, son normales. Exacto, que sucede con cualquier vacuna. Hasta el momento no ha habido ningún caso, gracias a Dios, de que haya sido por vacuna que le haya dado a una persona una complicación. Eso ha motivado también mucho a que todo siga bien. Eso no dice, ¿no? Al cuarto del millón, casi. El total, hasta ahora, sí, estamos en 227.719, que esa es la cifra al 4 de marzo, creo que eso, al 3 de marzo. Va rápido, va muy rápido. Sí, o sea, señores. Gracias a Dios. Por encima de lo proyectado. Así es, gracias a Dios, y a seguir orando para que en cada lugar donde se esté vacunando todo marche bien, que no haya ningún tipo de reacción. A seguir, yo creo que unidos. Me está gustando lo que estoy viendo, esta unión, esta hermandad que se está dando, esta colaboración tan orgánica que se está viviendo. Señores, es una tarea ética, es una tarea ética, vacunar a 10, casi 11 millones de personas. Se va todo este año, ¿verdad? Sí. Bueno, depende si llegan las vacunas. Si llegan las vacunas. O sea, porque es lo que estamos hablando. O sea, están todos los países. Algo que hay que decir es que estas vacunas que se han puesto, ya la persona acá tiene su segunda dosis, ¿verdad? Porque debe de ser puesta antes de los 60 días. Es correcto. O sea, si llegaron 400.000 vacunas, por ponerle un número patabolador. Es para 200.000 personas. Para 1.000 personas, porque no es que gastan las 400 sin tener la segunda dosis. No, la de Millian se fue a vacunar. Millian, la de 80 años, se fue a vacunar. Gracias. Eso quiere decir, Eugenio, que las personas que se han vacunado tienen garantizada ya su segunda. Sí, está guardada su segunda dosis. Que se le vacunó y no había la segunda dosis. Y no había llegado a la segunda dosis. Y entonces después se perdió. Y tuvieron que volver a buscar. Empezó de cero. No, no, qué bueno. Los errores de los demás también nos ayudan. Sí, eso es lo bueno. Para no cometerlo, para no cometerlo igual. Por eso es lo bueno no ir tan rápido. Ni desesperado. Pero veo un entusiasmo, veo un entusiasmo. Y la gente ya, te vacunaste, te vacunaste. Sí, es la moda. Sí, sí, sí. Bueno, así por igual tenemos que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Un evento que no es necesariamente una celebración. Creo que lo hablamos el año pasado. Sí, lo recuerdo como ahora. Esto no es una fiesta. O sea, la verdad es que el Día de la Mujer se establece por un hecho muy lamentable. Sucedió en 1908. 215 mujeres creo que fueron. 129 mujeres. 125, ¿no? 129. 129 mujeres. Por ahí va. Fue una que haya sido. Era mucha. Ellas habían hecho una huelga en una fábrica en Nueva York, en la fábrica Cotton, quiere decir algodón en español, para demandar mejor salario, un salario similar al que hacían los hombres que tenían el mismo trabajo, pero también a una reducción de sus horas de trabajo. Que trabajaban 10 horas, me parece. Y la huelga era presencial, era ahí. Sí. Y creo que fue un incendio provocado, ¿no? Sí, fue provocado por el dueño de la fábrica. Y que cerró las puertas para que ellas desistieran de aquella demanda. Es así. Eso era un evento gravísimo. Sí. Ya han pasado muchos años y lamentablemente siguen sucediendo cosas terribles. Eso sucedió, tú decías, en el 1908. Hoy, 112 años. Pero fueron 129 mujeres que murieron y lamentablemente más de 100 años después siguen muriendo mujeres. Y todavía yo pienso que peor porque mueren asesinadas desde las manos de su pareja o su novio o de su esposo. Pero, para serles sincera, yo como mujer, mi sueño sería que este día no se tenga que recordar. Porque al final es una señal de que todavía las cosas no van bien. Claro. O sea, para mí lo chulo sería, no hay que celebrar ese día, no hay que celebrar el Día del Hombre. Para mí lo chulo sería que no tenga que salir en los medios de comunicación que el presidente tuvo que esperar el turno con su mamá. O sea, que eso no sea noticia, que eso sea la norma. ¿Entiendes? Todo viviendo. Cuando vienen estas fechas, confieso yo como mujer, que me dan sentimientos encontrados. Sí, claro. Porque como que todavía, entonces todo se ha tergiversado también. Es cierto que hay que defender nuestros derechos, pero creo que ahora se defienden derechos que no se tienen que defender o que realmente no son derechos. Exacto. O sea, como que se ha tergiversado tanto la imagen de la mujer que al final creo que en vez de ayudarla, la desayuda. Yo creo que Emilia es muy popular entre las feministas. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Sí. Pero de mala manera. Claro, estoy diciendo sarcástico. Lo que pasa es que ese es un pensamiento incluso hasta innovador en este momento porque es lo que tú dices. O sea, el problema no es íntegro o exclusivo de la mujer. O sea, todos los días que se celebran, la de la mujer, la del hombre, la del niño, la del adolescente, la del científico, la del que se lo que suelen ser para crear una conciencia por algo malo que sucedió. Y es como que, conchole, ok, lo hacemos, nos lo recuerda, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la humanidad que no termina de resolver esos problemas que hace 112 años estábamos bregando? O sea, obviamente son problemas tan antiguos como la humanidad misma, ¿verdad? ¿Qué pasa que no nos ponemos de acuerdo? Y mira, que la iglesia ha luchado mucho por eso, pero como una de muchas instituciones, debemos ser justos en decir, ¿verdad? No sé, padre. Es tan difícil el ser humano. O sea, no vamos a resolver nada. Tiene que llegar Jesús con los caballos y los ángeles y los arcángeles y resolver esto. Parece, parece. No sé, padre. Le dejo ahí con esa idea. Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando para que tengamos una mejor sociedad. Yo entiendo lo que dice Millian, de que no sería ese día como para recordarlo, sino como una forma de vida normal. Aunque sí, estoy de acuerdo de que sí se puede celebrar, porque celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día de los Padres, el Día del Niño, todas esas cosas. Es bueno para celebrar lo que ya tenemos logrado. Pero la indignación de Millian es que estamos recordando este día, pero no hemos logrado en realidad lo que el pueblo necesita, la sociedad necesita con relación a la mujer. Yo creo mucho en la mujer. Yo creo que se ha ganado un buen espacio en la vida. Y seguimos abogando por eso y seguimos trabajando para que tengamos una mejor sociedad. Hombres y mujeres, todo. Así que hoy oramos por ese día, no es el día de hoy, es el día 8, pero ya lo estamos celebrando desde ya. Sí, y en todo el mes de marzo, pues todas las instituciones, tanto públicas como privadas, se unen, ¿no? Y hay ese cariño y ese afecto y se agradece, es bonito, pero creo como que tenemos que trabajar mucho el mensaje, o sea, de cómo lo vamos a comunicar, porque es lo que a veces siento, como que se aleja todavía más el tema de la protección y del cuidado, pero que no tiene que ver solamente con la sociedad en sí. O sea, yo creo que el problema viene desde nosotras. Ahí como que, desde ahí como que todo tiene que empezar, para que todo esto se, como que se vaya poniendo en orden, porque los números están ahí, lamentablemente, pero bueno. Sí, es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Pero es como dice el Padre, es bueno hacernos conscientes y abogar. Y participes también. Y abogar, exacto, por el bienestar, en este caso de la mujer, ¿verdad? Cuando toquen los demás, bueno, pues ya llegará. Padre, por favor, para que dé la bendición. Llegamos al final ya. Ya. Bueno, señores, gracias a Dios por estar con ustedes, por ustedes estar conectados, y por permitir que nosotros le llevemos este contenido tan especial, preparado con amor. Que sea Dios quien les bendiga a ustedes y a todos sus familiares y amigos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias a todos por su sintonía y hasta la próxima semana.